vamos a hacer un cricket aquí rapidito más o menos le vamos a dar unos tres pies tres pies de escuadra larga con un ocho ahora vamos a chequear que corte tenemos un cuatro un cuatro viejo que viejo cortame uno ahora es de 68 allá es un 8 allá es un 15 vamos a ver ya viejo ahí uno te gusta? ahí está bueno cuarto vamos a meter otro aquí en medio viejo medio garguito ahí le van las hojas Víctor arriba dele 33 y media para abajo le va a dar 70 70 60 y así quedamos un pequeño crequecito 30 30 30 30 30 30 31 30 30